Poco pegó, poco pegó A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa y me gusta tu boca A mí me gusta tu casa, me gusta tu cara y me gusta tu boca A mí me gusta sentir como cerilla, mi piel cuando mis manos te toca Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te lleguen al alma Hacerte cosquilla cuando estás en la cama, te grita que te amo Que por ti ni la vida quieres Que supieras que respiro por ti Que me faltas como el aire para vivir Ay me gusta, me gusta Rumpí contigo y salí contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte al anillo y bailar contigo Las canciones de Dios me dé y las canciones de Silvestre A mí me gusta pensar en los besos que te di, en los que te daré Me gusta escribir cartas de amor para ti, mirar en tus ojos el amanecer Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Salir contigo y vivir contigo, estar contigo y rumbear contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte al anillo y bailar contigo Las canciones de Dios me dé y las canciones de Silvestre Mi compadre Arinson Ruiz Y Miguel Pitre Los llevo, los llevo en el alma con paz Y a los trillizos morosco Oye Juancho Llegó la revolución Padre Hernán Murcia Ahí me tiene A mí me gusta tu sueño, todo lo que piensas, todo lo que haces Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande Me gusta lo que te pones, porque como quieras te ves elegante Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te lleguen al alma Hacerte cosquillas cuando estás en la cama Y grita que te amo, que por ti di la vida, que eres todo para mí Que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el aire para vivir Estar contigo y rumbear contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Dios me dé y las canciones de Silvestre A mi compadre, que eres todo Ay, me gusta, 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 Porque tú me luchas